Bajo la sombra de un árbol me hallaba casi dormido Qué hermosa estaba la tarde, los árboles eran trinos Volaron mis sentimientos colgados en un suspiro No hay quien cante en esta tierra como los pájaros cantan Son libres de darse al viento, son libres de la palabra Ser uno más en el aire es lo que al hombre le espanta De algún lugar de la tarde salió una voz que me dijo Me puedo andar por el mundo, amar y sufrir olvido Sabiendo que aquí la vida y la muerte tienen su sitio El cielo volvió una nube pintada de oro encendido Entonces los pensamientos cayeron encima mío Cuando me volví hacia el cielo las nubes ya se habían ido No pierdas jamás de vista los tonos de la inocencia Gracias hermano, gracias Contanos cómo viste la carrera y después dedicarlo especialmente a una persona que está lejos Y que esta noche lo va a ver por turcio o caldo Lo que pasa es que los caballos ganan te ponen loco Dedicalo, dedicalo Para todo, para mis amigos, mi familia, mi hermano que está lejos Para todo Gracias, mucho Gracias ¡Vámonos vos! ¡A la mariposa! ¡A la mariposa! ¡Te alegro! ¡El gran clásico! ¡Te alegro! ¡Felicitaciones Renzo! Gracias Leye ¡Encántalo! ¡Felicidades por acompañarnos! ¡Felicidades por acompañarnos! ¡No, así el desarrollo de la carrera era... Bueno, fue una carrera dura, en el primer tramo allá abajo Pero... Bueno, pegamos para arriba y gracias a tout fuimos remitados Y... Para arriba fue una carrera livenita, ¿no? ¿No? Ahí la dión caballo, hizo lo que pensábamos que iba a ser Lo pidió para este y... Fue una linda carrera Y bueno, déjame en primer lugar de ahorrarse la carrera a Miguel, para vos De corazón Es un caballo de carrera Gracias No, no... ¡Suscríbete al canal!